Música Por convertirte me rompí en pedazos Te lo detieno pero no hice caso Te di cuenta que lo tuyo es falso Fue la nota que regaló su vaso No me digas que lo siente Eso parece sincero pero te corrasco bien Música Lo siento en esa moto, ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo te ponía las manos al fuego por ti Me tratas como una más de tus ojos Tu herida no me hable en la tierra Pero así los ojos Los tengo ojos Te canto llorar por ti Y ahora resulta que lo sientes Suelo sincero pero te corrasco bien Dice que no eres Música 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!